Y en Apodaca, Nuevo León, la caja de un tractocamión quedó colgada de un puente vial en el municipio sin que hubiera personas lesionadas por fortuna, a pesar de lo aparatoso de este percance. Sucedió sobre el periférico de la localidad hasta donde llegó, mire, esta imagen como quedó colgando. Llegaron policías, integrantes de protección civil a ayudar. Testimonios indican que el chofer realizó maniobras de reversa y pues no le alcanzó, ¿no? Rebasó el límite lateral, así que le ganó el peso, el peso de la caja fue mayor, quedó colgando así del puente, un rollo de acero que transportaba se soltó y cayó sobre el paso a desnivel sin que hubiera lesionados.